Hola, ¿qué tal Mahony? Bienvenido, bienvenido a los Tarks, soy Elipasal, no me conoces Y en este vídeo te voy a enseñar dónde está, que lo tenemos aquí, el lobo de temperaturas bajas alfa Añadirlo al tomo del aventurero, para encontrarlo tendréis que estar en el continente de Sunshine, no, por qué Sushair, en la zona colina del viento amargo, muy cerca del tripuerto del puesto de avanzada abandonado Podéis venir también de la Lea Regens, o de la meseta sangre gélida, en realidad está muy, muy cerquita Aquí donde estoy en el mapa, aparecerá cada dos por tres, el lobo, y lo podréis matar aquí Espero que os sirva, que tengáis un buen día o tarde o noche, seros miembros del canal Y nos vemos en otros sitios, en nuestra Chao, chao